Estamos llegando a los 40 mil Estamos llegando a los 40 mil Así que estamos preparando un especial Ya lo estamos preparando Ya lo habíamos dicho en otros videos Estamos preparando un especial El especial es de Que nos conozcan más a nosotros Entonces es hacer Preguntar sus preguntas Empiecen a preguntar lo que quieran saber de nosotros De nuestra vida De qué nos gusta Cuánto nos conocemos Cuál es mi plato favorito de comida Lo que ustedes quieran Lo que quieran Que vamos a hacer un contenido relacionado así Por los 40 mil Gracias Así que Empiecen a preguntar, 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 preguntar Y nos van a conocer un poquito más Queremos acercarnos a ustedes Porque somos casi 40 mil 40 mil personas Qué linda comunidad Me encanta Bueno Suscriben Así que pregunten Dale